La gente se está juntando desde temprano para salir vamos que salen camiones o en lo que sea pero hay que ir la fiesta comienza a viernes hasta el domingo va a proseguir y desde el monte video se viene gente que irá de aquí hay buenas a dos con cuero guitarra y mate para compartir y el monumento al caballo la última se encuentran ya los vecinos con los parientes y hasta el doctor última vuelta la última última vuelta la última la última ¡Gracias!